Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, Democratizando la Educación Financiera. En los últimos días ha estado en discusión el tema de un proyecto de ley que pretende autorizar al gobierno a la emisión de títulos valores en los mercados internacionales. Esto se le llama eurobonos porque inicialmente fueron algunos países de la comunidad europea que buscaron ampliar sus posibilidades de financiamiento fuera de sus territorios locales y buscando mercados más amplios, más profundos. Y ese nombre de eurobonos se ha mantenido cada vez que un país como Costa Rica pretende accesar los mercados financieros internacionales, en este caso el mercado de los Estados Unidos, esa emisión de títulos valores de Costa Rica se le llama eurobonos costarricenses. Hay voces a favor, voces en contra. A mí me parece que no es justo achacarle la responsabilidad de esta necesidad de financiamiento a este nuevo gobierno que realmente está muy joven en su gestión y que lo que viene es heredando un problema de financiamiento de muy corto plazo, mal estructurado de los déficits fiscales que se han venido heredando desde el año 2007 y que nos tienen en una situación problemática fiscal con una deuda que ya se acerca al 70% del PIB, pero que repito además está muy mal estructurada porque cada año de aquí en adelante por los próximos cuatro años vencen cuatro mil millones de dólares que junto con la necesidad de cubrir el faltante de ingresos, el déficit financiero, hacen que la necesidad del gobierno sea de casi 10 puntos del PIB. Y entonces sí que todos estamos de acuerdo como país que si existe la posibilidad de sustituir deuda interna por deuda externa o por préstamos de agencias multilaterales de desarrollo en mejores términos de plazo, en mejores condiciones de tasa de interés, bienvenidos los eurobonos. Me parece que cualquiera que hubiese llegado a ganar la elección pasada hubiese sido don José María Figueres o como fue don Rodrigo Chávez, todos hubiesen tenido el mismo problema de liquidez, el mismo problema de mala estructuración de la deuda del gobierno. Y entonces creo que sí la oposición tiene que aprobar los eurobonos en beneficio del país, no solamente en beneficio de don Rodrigo Chávez, su gobierno, sino en beneficio del país. Y sería una muy buena señal a los mercados financieros que el gobierno cuenta con el acceso a esos mercados financieros para atender los vencimientos que se nos vienen. Ahora bien, creo que no es de recibo el mensaje que tal vez al calor de las discusiones se hiciese en cuanto a que la Asamblea Legislativa esté jugando chapas. No, yo creo que la Asamblea Legislativa tiene una función principal, especialmente la oposición de control político. Entonces, si bien es cierto, estoy de acuerdo con los eurobonos, no se puede aprobar sin tener una visión global de una ruta de consolidación fiscal. Y eso sí es tarea del señor ministro de Hacienda, don Nogui Acosta, y del Ejecutivo, en cuanto a trazar esa proyección de, está bien, le vamos a ayudar con los eurobonos para cubrir los huecos de liquidez inmediatos, pero decimos desde el punto de vista de los ingresos hacia adelante, en cuanto a mejoras de control de evasión, elusión, en cuanto a mejoras de sistemas, en cuanto a mejoras de recaudación, decimos también desde el punto de vista de recorte de gastos, sobre todo los gastos corrientes, a nivel de salarios, pluses, transferencias que incluyen pensiones de lujo, que incluyen los fondos de educación superior, a nivel de reestructurar las tasas de interés y los principales de los vencimientos de la deuda, sobre todo la deuda interna, que en su mayoría está concentrada en las mismas entidades públicas, bancos del Estado, INSS, CAJA, cómo se va a hacer un plan de reingeniería financiera de esa deuda interna para tirarla a largos plazos, ojalá con tasas de interés más bajas en lo que son vencimientos, no el stock, porque eso no se puede cambiar. Y también, muy importante para la oposición, saber qué está pensando el gobierno en cuanto a la renegociación de condiciones, metas y acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Para mí eso no es jugar chapa, sino que es una función que el pueblo le está dando al poder legislativo, que conscientemente sabe, y me consta, de que varios diputados de oposición quieren ayudar al gobierno con el tema de los eurobonos, pero que sí necesitan una mayor información y, sobre todo, para cortar definitivamente esta cosa que ya ha sido repetitiva año tras año, de que vamos llenando los huecos con vencimientos de eurobonos pasados con otros eurobonos. Yo creo que la responsabilidad de este gobierno, y he escuchado al presidente Chávez en ese sentido, que lo que quieren es empezar a hacer reformas estructurales, hay una comisión ya de reforma al Estado, el gobierno ha mandado una reforma del MOP, muy adecuada para mí, una reforma que se va a mandar también, entiendo, del Ministerio de Energía, una reforma de consolidación de las entidades de vivienda, eso tiene todo el sentido, para entonces ver cómo ese presupuesto anual de 18 mil millones de dólares financiado nada más con 9 mil millones de impuestos y con un hueco fiscal de 9 mil millones que nos presiona todos los años a tener que correr a buscar préstamos de apoyo presupuestario o a buscar este tipo de eurobonos, se vaya reduciendo en el tiempo y que entonces empecemos a ver una caída en la relación de deuda, al Producto Interno Bruto, que nos lleve de nuevo a rescatar la calificación de riesgo de grado de inversión que tuvimos antes del año 2014, para que, al igual que Panamá, podamos salir a captar recursos a 40 años plazo, tasas fijas del 1, 3%, mucho mejores condiciones, que la calificación de riesgo que tenemos hoy, que es vergonzosa, que es una calificación de bonos chatarra, bonos especulativos que, por lo tanto, requieren mayores tasas de interés y menores plazos. Si no tenemos los eurobonos, lo que va a suceder es que ese hueco hay que llenarlo de alguna manera y eso lo que va a hacer es que el gobierno se vuelque al mercado interno, que es muy pequeño, para que el gobierno pueda recaudar los 9 mil millones de dólares que le hace falta y esa lucha por la misma cantidad de recursos lo que haría es que las tasas de interés que de todos modos ya van a subir por el tema de la inflación suban más estrujando las necesidades de las familias y de las empresas. Objetivamente, en consecuencia, en resumen, economía hoy apoya el proyecto de eurobonos siempre y cuando se analice el monto, la gradualidad en el tiempo y las condiciones. Ideal sería un mensaje positivo al mercado financiero si aprueban los 6 mil millones de dólares en tractos a ser desembolsados a un ritmo de 1.500 o 2 mil millones de dólares por año y al final de ese primer tracto ver si las metas que el mismo gobierno planteó se han cumplido para que entonces vayamos hacia una ruta de ir adelgazando el tamaño de esa deuda que nos asfixia todos los años y que nos tiene en estas conmojas. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy democratizando la educación financiera. Economía Hoy democratizando la educación financiera.